Es el pueblo mágico de Tula. Obtuvo esa categoría en el año 2011 por su riqueza histórica y cultural. En sus terrenos se ubicó el primer asentamiento humano de Tamaulipas. Es la zona arqueológica de Tamapul. Allí se encuentra la pirámide El Cuitcillo, perteneciente a la cultura huasteca. Data del año 640 y es considerada como única en su tipo. Tula fue fundada el 22 de julio de 1617. Posee 498 construcciones coloniales consideradas monumentos históricos. Aquí en Tula, Tamaulipas, nació Carmen Romero Rubio, segunda esposa de Porfirio Díaz. Hay crónicas de su estancia en la comunidad. El templo de San Antonio de Pádua, joya arquitectónica de estilo barroco construido en el siglo XVIII, conserva un reloj único en su tipo. Esta es su maquinaria. Es un rollo inglés que costó 3.500 pesos, pero en plata. El pueblo, una parte, el pueblo cooperó y doña Carmelita cooperó con un 500 pesos. En la Plaza de Armas destaca un kiosco porfiriano de hierro colado. A menudo se instalan exposiciones con lo más representativo de la gastronomía y artesanía tulteca. La Plaza de Armas destaca un kiosco porfiriano de hierro colado. La Plaza de Armas destaca un kiosco porfiriano de hierro colado. Gracias. Gracias.